qué tal y bienvenidos a un nuevo top 5 de geek night games en esta ocasión nos vamos a ir unos años atrás y vamos a hacer nuestro top 5 de juegos pre 2010 así es top 5 juegos viejitos por qué por qué hacer este top 5 porque lo consideras importante creo que de repente se le da mucho mucho peso a los juegos nuevos a lo que está de moda apoyar en kickstarter y de repente se te olvida que a lo mejor por un poquito menos de precio puedes ir y conseguir un muy buen juego y que aparte ha pasado la prueba de los años no hay muchas veces en los kickstarter en los juegos nuevos es una tirada al cielo a ver si es un juego que va a perdurar sí así es y 10 años en los juegos de mesa es un montón o sea se han ideado muchas mecánicas y el pasatiempo que ha sido muchísimo no curiosamente la mayoría de los juegos que tengo son del 2011 para acá ok ang morpork es del 2011 los castillos del burgundy es de 2011 entonces como que yo suelo tener juegos un poquito más recientes si de hecho yo también varios de los juegos que tengo si son un poquito más nuevos si por no decir del año pasado cosas así pero por aquí encontrar algunos inclusive uno de mi lista me sorprendió que fuera tan viejo ok entonces pues vamos a comenzar con este top 5 de juegos viejitos tuviste alguna consideración para estos juegos bueno nos consideré que los que puse en mi lista son juegos que disfruto mucho jugar y la única consideración que tuve fue que no tuvieran reediciones que cambiaran mucho las reglas y yo la única que puse fue que no estuvieran tan galardonados es decir que no estuvieran tan tan a la vista de todos no que estuvieran por ahí por debajito del agua de repente ok entonces pues ahora sí vamos a ver cuáles son los juegos que a nuestra consideración pues han envejecido mejor no número 5 el juego más nuevo del 2010 hanadi número 4 el juego más viejito de mi lista del 2000 carcassón número 3 del 2008 dominion número 2 power grid del 2004 y número 1 pandemic del 2008 no tenemos ni una coincidencia ok vamos a ver mi primer juego es de 1982 y es survive ok si me sorprendió que estuviera tan viejito no lo creí tan viejo survive escape from atlantis no así es el que tienes la isla y se va destruyendo ok mi número 4 es de 1977 y es cosmic encounter y número 3 es de 1997 y es for sale ok número 2 es del 2006 y es los pilares de la tierra ok y mi número 1 es del 2002 y es puerto rico ok de estos juegos si consideré varios entonces pues vamos a discutirlos no porque pusiste en el número 5 survive bueno creo que survive entró más a la lista por el hecho de que fue una sorpresa para mí no creí que fuera tan viejo lo hacía como de los 2000 y unos 20 años atrás todavía y creo que es un juego que si hoy en día vamos a suponer lo sacaran en kickstarter con minis y el mismo mecanismo creo que se vendería bien entonces creo que es un juego muy divertido y que además tiene esas mecánicas de take that que algunos juegos las pueden hacer muy pesadas pero este juego hasta temático parece derrojante si claro muy bien yo en el número 5 puse hanabi que aquí este juego pues ganó el spiel de ya y y bueno hemos hablado muchísimo de hanabi no ha estado en muchos otros de nuestros top 5 porque la verdad creo que es un juego que se ha mantenido bastante bien y sigo disfrutándolo a pesar de todo no este me parece que sigue siendo una actividad muy lúdica muy pura el tratar de resolver este acertijo no el acertijo que es hanabi en 4 puse cosmic encounter ahora no sé qué tan diferente ha sido la versión de esta viejita a la actual de fantasy flight la verdad desconozco pero según yo el mecanismo queda como el mismo base la diferencia son ya las cartas que han agregado como son tecnologías y ese tipo de cosas pero en general es un juego en el que vas a estar negociando en el cual quieres invadir cierto número de planetas mantener el tu sistema y pues ganar puntos de victoria a raíz de eso no puedes ganar en conjunto puede ser que toda la mesa gane y nada más una persona pierda puedes vender en solitario y mucho del juego está en esa parte de la negociación ese blog y saber cuándo traicionar cuando no y demás si cosmic encounter si las no lo considere por por eso mismo que que no sé esta nueva versión que tanto agregue o que tanto difiera de la de la primera versión no 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 la anterior ni la conozco a ver qué tan puro es mi número 4 fue carcazón que la verdad todavía lo disfruto lo disfruto muchísimo jugar competitivamente este juego no y es un juego que bueno si se ha vuelto un clásico por algo no incluso con todas las expansiones y todo esto es un juego que también ha crecido mucho si creo que la razón por la que si yo no puse carcazón es porque ya me cansé un poquito del aspecto competitivo de este juego y quiero disfrutarlo quiero volver a enamorarme de él y creo que las expansiones hacen eso no de repente la princesa y el dragón y diferentes cositas que le meten al juego pero que el mecanismo base sigue siendo el mismo en el 3 pusiste for sale ya hablamos de él en algunos top 5 es un jueguito chiquito en el cual pues vas a estar en se divide en dos fases primero vas a subastar las las propiedades vas a ver si si pago por esta ver quién paga más y al final las propiedades con las que te quedaste las vas a intentar revender por el mejor precio y al final el que tenga más más dinero es quien gana si así es un juego muy sencillo que que consideramos en nuestro top 5 juegos económicos no por por eso se cree que lo sencillo de este juego es es su atractivo justamente no es un juego rápido fácilmente entendible que que le agarras fácil no a la mecánica muy bien yo en el número 3 puse dominion que este es este juego están también en mis favoritos de toda la vida es un juego que disfruto muchísimo las mecánicas de construcción de mazo bueno surgieron por este juego y a pesar de todos los otros juegos de construcción de mazos creo que este sigue manteniendo bastante bien y número 2 en los pilares de la tierra es un worker placement basado en un libro que no he leído pero tiene un sistema muy peculiar que todo mundo va a meter sus trabajadores en una bolsita y un jugador los va a estar sacando aleatoriamente entonces va a un rondel en el cual están marcados algunos precios y tú vas a el momento en que sale tu trabajador le corresponde un precio si estás dispuesto a pagarlo lo pones en el tablero y haces la acción como cualquier worker placement si no entonces lo pones en espera no y así se va llenando la rodeta del rodete de espera mientras más tarde en salir tu trabajador más barato va a ser pero a lo mejor ya no tienes tantas oportunidades y si te esperaste y no quisiste pagar cuando salió puede que cuando lo tengas que poner ya gratis ya no puedas ponerlo donde quieres si exactamente agrega un buen giro a la mecánica de colocación del trabajador donde tienes que sopesar eso no o sea no sólo no sólo es el llegar y ocupar la acción sino ver si híjole mejor me espero o de plano no puedo o sea tienes que andar considerando un poquito más que simplemente ir y acomodar no entonces que me parece muy interesante yo en mi número 2 puse power grid otro de mis juegos favoritos que también creo que se ha mantenido bastante bastante bien la mecánica de subasta me parece muy interesante es un juego en el que tienes que considerar todo también y tienes que tener mucho cuidado con tu dinero porque si subas o pujas mucho para una planta entonces tal vez ya no te quede para para comprar recursos o para expandirte entonces tienes un balance muy delicado que tienes que tener entre todos esos aspectos que te digo me parece que ha hecho que se mantenga muy bien si es un juego que disfruto muchísimo y mientras más lo juego con personas que ya lo han jugado también en las decisiones en cada momento de hecho creo que la parte más importante del juego resulta ser la subasta porque sabe y después identificar un jugador fuerte e intentar pujar para que pague un poquito más y frenarlo en la parte de comprar recursos o de expandirse y creo que esa parte como junta todos los mecanismos me parece muy muy padre número uno puerto rico en que puerto rico me gusta realmente es un juego no muy bonito necesita una ya una revisión por favor pero prácticamente estás desarrollando tu isla y vas haciendo un un balance entre administrar dinero administrar trabajadores para poder desarrollar cierto tipo de planta y diferente tipo de agricultura y poder almacenarlo al mismo tiempo que vas desarrollando tu isla por medio de edificios en los cuales te van a dar formas de puntuar o algunas habilidades especiales no y el corazón del juego está al inicio porque hay varios roles disponibles en el cual tú vas a agarrar uno y vas a tener una un bono muy bueno pero al mismo tiempo le vas a conceder ese mismo bono pero en una escala menor a los demás jugadores y así cada jugador va agarrando roles y cediendo opciones a los demás si esa esa mecánica me parece genial también no porque si siempre también es que andar es que estar considerando que es lo que quieres hacer que te conviene hacer o que que de plano es lo que puedes hacer no lo que tal vez no se ha mantenido bien es como la temática no que ya lo comentamos en alguna ocasión es como un poco controversial pues bueno vamos a ver cómo acomodamos todo esto creo que al dominio aunque lo puse en mi número 3 porque es un juego que disfruto mucho creo que este juego por sí solo como surgió en el 2008 no es digamos tan bueno o tu experiencia de juego o sea si tuvieras una caja del 2008 ahorita pues creo que ya te hubiera aburrido no es un juego que se ha beneficiado mucho por todas las expansiones que ha tenido entonces por sí solo así del 2008 creo que no se ha mantenido bien y creo que podemos dejarlo afuera yo creo que podemos dejar fuera cosmic encounter porque realmente no sabemos qué tanto le ha metido fantasy flag fantasy flag es muy dado a meter muchísimas más reglas y campañas y ese tipo de cosas y estoy casi seguro que muchas de las cartas de habilidades especiales y algunas de las razas no estaban en la versión original y al final los mismos problemas que tiene de balance este juego por los mismos elementos que se agregaron que a ti te puede valer en la en tu mesa de juego y dices así me divierte no pero pues al final de cuentas tal vez esto haya hecho que lo desajustar sí no y aparte corres el riesgo de que de repente hay unas razas que funcionan bien y el juego está balanceado y de repente tu siguiente experiencia está súper rota sí entonces sí así es la experiencia no es consistente y creo que también eso sí puede dejarlo fuera yo creo que puedo dejar fuera aunque es mi número uno a puerto rico por el hecho de que realmente aunque sí es bueno como que no se ha mantenido a la par de los juegos modernos en el hecho de que inclusive ya si te vas a por game geek y todo ya hay una estrategia muy clara no en si tú empiezas toma este rol y demás se creo que ya han descubierto la forma como que de romper un poquito el juego y nunca ha habido como que expansiones que arreglen eso ni nada que lo ayude a revitalizarse ahora no sé cómo es carcazón por ejemplo si es el mismo caso que dominio que es un juego que se ha beneficiado por las expansiones o que todavía puede disfrutarse o incluso que haya habido otros juegos de colocación de losetas más actuales que lo sustituyan no sé creo que siempre regresas a carcazón o no cuando hablas de colocación de losetas ya sea por toda la variedad que tiene de que es un juego que si te gusta lo puedes expandir prácticamente hasta donde tú quieras pero seamos sinceros si compras una cajita de carcazón lo vas a disfrutar de aquí hasta que pues ya no quieras volver a colocar una losetita entonces me parece que si tiene su valor el mantenerlo porque a pesar de que tiene muchísimas expansiones creo que el juego base como tal es muy bueno pero si dejamos carcazón tenemos que sacar otros juegos como ves hanabi survive que son los que tenemos más más débiles cuál de estos crees que se ha mantenido mejor creo que es mejor juego sin duda alguna hanabi pero hanabi lleva ocho lleva nueve años en mercado y survive lleva ya un montón no sé qué tanto peso le darías a eso ahora cómo ves a survive como juego definitivamente es un juego muy entretenido de qué año dices que es es de 1982 ok entonces crees que en otros 10 años 10 12 años sigas jugando hanabi y de igual manera creo que hanabi corre el riesgo de retornarse en algo repetitivo no en algo que muchos otros juegos van a copiar y que creo que estoy casi seguro que va a haber un juego que va a ser esa mecánica un poquito más interesante o sea por ejemplo si se te parece muy seco el juego creo que beyond baker street le mete el flavor que a lo mejor necesitas no entonces me imagino esa mecánica por lo mismo de que es tan simple aplicada en otros juegos si así es entonces yo por eso como es un juego muy sencillo que en el caso de carcazón puede ser a su beneficio creo que aquí en este caso lo está perjudicando también está el aspecto de que force él es un juego muy sencillito y puede sucederle lo mismo que hanabi alguien puede agarrar esa mecánica y expandirla no no lo hemos visto pero imagínate un juego con de galerías de arte no entonces donde compras revendes ese sistema económico se puede explotar muy muy fácil y creo que si castigamos a hanabi por eso pues yo creo que force él también debe de de caer por la misma regla no ok pero si lo dejamos afuera creo que pandemic por eso que estamos diciendo pues al menos no debería quedar tan alto no definitivamente pilares de la tierra es un juego que que lo disfruto mucho la verdad y cada vez y cada vez que lo jugamos este me sorprende de lo mucho que lo disfruto no sea son son mecánicas como tú dices es una colocación trabajadores pero creo que está muy bien desarrollada es un juego bastante elegante pero si por algo carcazón se ha mantenido 19 años como uno de los pilares de los juegos de mesa no así es pues bueno entonces hemos llegado a nuestro top 5 juegos viejitos del 2010 para atrás en el número 5 tenemos a survive en el número 4 pandemic en el número 3 tenemos a pilares de la tierra en el número 2 carcazón y en el número 1 un juego muy complejo pero muy divertido power grid ahí está pues está qué juegos viejitos son los que ustedes disfrutan jugar déjenos el comentario en la parte de abajo y háganoslo saber así es y no olviden seguirnos en las redes sociales para que estén al tanto de qué estamos jugando qué estamos haciendo y no se pierdan cuando subimos ningún vídeo nos estamos viendo hasta la próxima hasta luego nos vemos